¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que se dio a conocer este tipo de cosas, además de que ya también el día de ayer se dice que el mundial a partir del 2026 ya no va a ser como normalmente se viene haciendo. Va a haber algunos cambios, ya más adelante vamos a hablar acerca de este tema. Pero mientras vamos a hablar de lo que pasó el pasado lunes en Europa, ya que se dieron los premios al mejor futbolista de Europa, en el cual estaba Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. El francés que tuvo una gran temporada pasada con el Atlético, Lionel Messi quien ganó la Liga y también la Copa Española y Cristiano Ronaldo que pues probablemente fue el mejor tras ganar la Copa de Europa y también la Champions League. Bueno pues no hubo tanto debate ya que Cristiano Ronaldo fue el que se llevó este premio que se llama The Best, el mejor jugador del año, otorgado por FIFA en el año 2016. Esto pues fue algo interesante ya que obviamente la condición de favoritismo fue para el portugués al llevarse el galardón de este premio tras haber ganado estos dos torneos pues sumamente importantes. Quizás se podría decir que son los más importantes del año pasado que era un torneo internacional y obviamente la Champions League lo cual logró ganar con el Madrid y también con la selección de Portugal. Entonces Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del 2016 además del Balón de Oro que ya tenía y bueno pues esto lo convierte en el mejor futbolista del Orbe por haber ganado estos dos torneos. Además de que ha ganado en conjunto también individualmente es un jugador interesante de gran calidad y obviamente por eso tiene este premio y obviamente bien merecido que lo tiene. En otras noticias también el club de Genova de la liga italiana se dice que está buscando a un jugador, un mediocampista, obviamente un jugador rápido, veloz, que sea diferente y bueno están volteando a ver aquí en la liga mexicana para llevarse a un jugador de esta liga de nuestro país, quien es quien es el jugador Elías Hernández, quien por el momento aún juega con el León, un jugador veloz, diferente, lo hemos visto en los juegos complicados, en las semifinales, en rondas importantes y este jugador siempre da la cara por el equipo o es uno de los que más sobresalen, entonces por eso el Genova trata de negociar a este jugador ya que tiene pues mucho interés en este jugador. Ya varios periódicos italianos están hablando de que el Genova tratará de hacerse de los servicios de este jugador mexicano que sería algo interesante que le podría dar más protagonismo quizá para la selección mexicana ya que últimamente no lo han tomado en cuenta para la selección y no es algo bien visto ya que él es un gran jugador, sí sabemos que está Irving Lozano, que tenemos a Jovenido Santos, pero él tiene ese toque, ese talento y bueno quizá ya estando en el viejo continente pueda pues estar en la selección. Bueno hablando también de lo que es los jugadores mexicanos, también se dice que hay un rumor de que Irving Lozano, bueno el jugador Pachuca lo pretende el Ajax de Amsterdam, este equipo holandés quien ha sido campeón de Champions League, ha sido de los más interesantes a nivel mundial y obviamente en Europa que ha ganado la Champions League bueno pues este equipo quiere hacerse los servicios de Irving Lozano, un jugador explosivo, joven, con mucho futuro tal vez, pero más que nada es ese talento que se ha venido mostrando desde ya hace un par de campañas, no olvidar que en el reciente partido de la primera jornada de la Liga MX marcó tres goles, algo que obviamente lo hace más llamativo un jugador veloz, encarador, atrevido y por eso el Ajax de Amsterdam quiere a este jugador, o sea que con esto ya serían dos equipos que, perdón, dos jugadores que se irían a la Liga Europea sumando a los que ya están en este viejo continente haciendo un gran fútbol, también de lo de Raúl Jiménez que se trataba de negociar con el Liverpool ahora pues están buscando ya a otro delantero, hablando de este tema, se dice que es G.C. Rodríguez el que podría llegar al club inglés ya que en el Paris Saint Germain G.C. no ha tenido pues el tiempo, los minutos que él quisiera, entonces por eso el Liverpool está tratando de buscarlo de hacerse los servicios de este jugador español, ya que pues en el Real Madrid no fue lo que esperaban y también por eso se dice que el Liverpool estaría pues pagando su cláusula de recesión y obviamente su sueldo semanal que es un poco alto, pero aún así el Liverpool quiere negociar este delantero, ya que pues quieren alguien que sea el killer del área han tenido algunos, por ejemplo Origi o Sturridge, pero quieren alguien que les dé más competencia ahí arriba ya que pues si se enfrentan a la Liga Premier podemos ver en el Chelsea a un Costa, también podemos ver en el Arsenal a Alexis Sánchez en el Manchester United podemos ver a Ibrahimović y bueno pues Liverpool necesita un delantero fuerte un delantero de reflectores para que así pues pueda competir, a pesar de esto el Liverpool está en el segundo lugar de la Premier League con lo que pues posiblemente podría quedarse con el campeonato en dado caso de que Chelsea llegue a tropezar en algún momento también pues tenemos algunos de los ya fichajes que se están dando o rumores también se puede ver así de algunos jugadores que se van a ir a otros equipos por ejemplo Arda Turán también lo quiere un equipo chino el Barcelona pues no lo quiere soltar ya que le costó mucho dinero y apenas esta temporada ha hecho una gran campaña aportando en la media cancha como lo hizo en el Atlético de Madrid y en esa ocasión pues un equipo chino lo está buscando cosa que pues no quiere el Barcelona no lo quiere dejar ir obviamente porque es un jugador de mucho talento y de mucha importancia en la plantilla también tenemos que Gesey ya les había comentado puede irse a Liverpool que es el que está más cerca pero también tiene ofertas del Milan y de la Roma una gran incorporación sería para estos dos equipos por ejemplo para el Milan con Vaca serían una gran dupla para que pues puedan luchar para ganar el torneo italiano y bueno el que ya es un hecho es el de Tomás Rincón este jugador venezolano ya es ahora jugador de la Juventus un gran jugador delantero que obviamente le hacía un poco falta al equipo de la vequiseñora no porque les faltara jugadores titulares o de calidad sino simplemente para irlos rotando ya que Pablo Dybala y el otro delantero pues deben de tener cierto descanso obviamente Pipita Higuaín es uno de los mejores y Pablo Dybala entonces pues para darle descanso a uno de estos dos jugadores que se hicieron pues ya titulares hablando de Marco Dybala quien es ya un gran jugador obviamente argentino también al igual que este jugador de la Juventus que es Higuaín y bueno también el United se rumora que quiere a Dimitri Payet este jugador francés también quien ahora juega para el West Ham United podría ser que para el invierno para el fin de los fichajes en invierno puede llegar al Manchester United Dimitri Payet quien ha hecho un buen estilo de juego de hecho estuvo en la Eurocopa fue alguien que demostró muy bueno talento entonces esto le puede dar pues más libertad al Manchester United ya que en la media parece que no le funciona algo entonces Dimitri Payet si juega como lo demostró en la selección francesa y como lo viene haciendo en el West Ham pues sería muy bien recibido en el United y bueno ya el último fichaje que podría hacer es el de Witzel este belga que aún juega en el Zenit de San Petersburgo ya puede ser para la próxima bueno para el enero en este mismo mes que acabe los fichajes ya podría irse para la Juventus también lo anda buscando ya que es un jugador también de contención muy equilibrado tiene muy bien la defensa en su lugar sabe cómo ubicarse, repartir balones es un gran jugador y bueno si llega la Juventus este equipo de Italia podría convertirse en algo difícil de competir obviamente si tienen a Pablo Dybala y a Pepita Higuaín en la delantera más a Witzel en la media de contención pues va a ser algo que llame la atención no simplemente un equipo para pasar el momento ya van para cosas serias que ya tiene tiempo que no gana algún premio internacional ya ha ganado las ligas y parece que en esta ocasión la Juve se perfila para ganar de nuevo el calcho pero lo que ellos quieren es ganar la Champions League ya que tiene mucho tiempo de que no llegan a series finales bueno tiene dos años que llegó contra el Barcelona pero quieren hacerse de este torneo ya que prácticamente hablar de Juventus es hablar de Europa y también de las copas de Champions League entonces es por eso que se quiere reforzar bien para la próxima campaña o el cierre de la campaña que son los últimos seis meses y para ello quiere hacerse de los mejores servicios como ya les digo ya tiene a Tomás Rincón Iván Puer Witzel un gran jugador belga que quiere demostrar lo gran jugador que es y obviamente necesitan llegar lejos porque como les digo ya tiene tiempo que no llegan a una instancia definitiva o que de ese pequeño sabor de boca recordar el pasado, los octavos de final en la cual llegó el Bayern Múnich contra la Juventus en ese momento se veía que la Juventus le ganaba fácilmente al Bayern Múnich pero pues le dieron la vuelta en tiempo extra y bueno se quedó afuera obviamente ese sabor de boca queda siempre muy desagradable y por esto quieren conseguir los mejores jugadores a su alcance para poder llegar más lejos de lo que ya han llegado últimamente bueno pues vamos a un corte y regresamos para hablar de lo que es la FIFA y sus modificaciones para el Mundial de 2026 Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Operadora Aley S.A.D.C.B Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos En Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107 en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla Contáctanos al 248-48-40145 Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Digrarte Publi Impresos Causando buena impresión Le ofrece Publicidad Offset Plotter Serigrafía e impresión digital Sublimación Papelería empresarial e institucional Impresos sociales y comerciales Artículos promocionales Estampado textil Y mucho más Visítanos en Allende Norte 105 Letra A En Guamantla Tlaxcala Digrarte Publi Impresos Purificado de Agua San Luis Con más de 10 años de experiencia en el mercado Le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones Garrafón Embotellado de litro y medio Litro y medio litro Embasado por el proceso de cloración Filtración Sedimentación Y rayos uvelos Visítanos Estamos en Galeanda Poniente Número 221 Letra B En Guamantla Tlaxcala Haga sus pedidos Al 01-247-47-204-39 Agua purificada San Luis Tu agua Tu salud Hola amigos de Radio Informativo Guamantla Soy el comunicólogo Giovanni Báez Y los invito a mi programa de fútbol y música Donde abordaremos los temas más importantes del fútbol y de la música rock Así que no lo olviden Tenemos una cita todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Aquí en Radio Informativo Guamantla Bueno ya estamos de vuelta en su programa Son las 4 con 28 Y vamos a hablar acerca de lo que hizo la FIFA el día de ayer Que ya se hizo oficial Se venía hablando de que iba a haber un cambio para el mundial Ya sea de cómo se iban a eliminar De cuántos equipos iban a entrar en este torneo Entre otras cosas Pero bueno ayer ya se dio a conocer Qué es lo que va a pasar para el próximo mundial Obviamente no va a ser para el de Rusia Ni para el de Qatar Se va a ser para el mundial de 2026 Que aún no se tiene la sede Pero que toma fuerza el nombre de México Estados Unidos y Canadá Aún no se sabe Pero bueno este mundial va a cambiar radicalmente A lo que nos tiene acostumbrado Ya que aquí ya no habrá selecciones Ya no habrá 32 selecciones como era antes Ya habrá 48 selecciones Ya va a haber más selecciones Entre otros tipos de eliminaciones Bueno pues les voy a comentar Tal cual lo que pues nos dice la FIFA Ya que pues decidió el día de ayer Ampliar el cupo de 32 equipos a 48 De los que participarán en esta Copa del Mundo de 2026 A partir de ese mundial todo va a cambiar Según es lo que anunció esto La página de FIFA De esta manera habrá 16 grupos Con 3 selecciones cada uno De los cuales 2 se clasifican Para la próxima fase A partir de los 16 Se va a jugar por sistema de eliminatoria La decisión se tomó de forma unánime Por los miembros del consejo Y bueno De mantenerse así el sistema actual Se ampliaría a 48 equipos Pero con distintos formatos Obviamente antes el mundial se llevaba a cabo con 8 grupos de 4 equipos Obviamente los 2 primeros pasaban a los octavos de final Y bueno ya de ahí se empezaban las rondas eliminatorias En esta ocasión van a ser 16 grupos con 3 equipos De los cuales se eliminarán entre ellos Se dice que aquí ya no va a haber un empate Ya no va a existir un empate en estos primeros grupos En los 16 Ya que siempre debe haber un ganador Entonces se está diciendo que no va a haber un empate En este sistema se va a renovar Por decirlo así Cuando se llegue a dar un empate Por decirlo así Acabe el juego No va a haber ni tiempos extras Se puede llegar inclusive a los penales O puede ser que conforme el ranking FIFA Lo esté valorado a algún equipo Por decir si México está en el número 16 Y Alemania está en el 1 Y llegan a enfrentarse ellos dos en ese grupo Y llegan a empatar Pues por el ranking FIFA que está Alemania Pasaría simplemente porque es mejor que México Según el ranking FIFA Entonces así se definirá Quien pasa a las eliminatorias Bueno de esto pues son varias cosas Son 16 grupos Algo que va a ser un poco interesante Porque es novedoso ¿no? Ya muchos habían comentado Que querían ampliar el mundial Ya que cada 4 años se lleva a cabo Y no todas las selecciones Que pueden llegar ahí Pues disfrutan de este certamen Entonces es por eso que lo Lo hicieron más Con más cantidad de pases Para que más selecciones Actúen en este torneo Hubo varias respuestas Con respecto a este cambio en FIFA Algunas buenas y algunas malas Entre ellas la de Michael Ballack El exjugador de Alemania Y del Chelsea Quien mencionó que pues es una burla El hecho de hacer este torneo El cambiar el formato Ya que obviamente no va a ser lo mismo Ya va a ser un poco distinto Y pues parece que simplemente se burlan De los jugadores Y esto no va a servir al fútbol Simplemente a la economía También Diego Maradona Habló acerca de esta nueva forma De llevarse a cabo el mundial Él a contrario de Michael Ballack Diego mencionó que está muy bien Ya que es una experiencia increíble El jugar un mundial Y sería muy triste Que varias selecciones No puedan tener participación En el mundial Ya que es algo increíble Entonces esto le abre oportunidades A selecciones que nunca han ido Y lo cual lo hace algo interesante Y que puede ser divertido O maravilloso para las selecciones Que nunca han ido a un certamen Bueno pues de esto ya Como les digo se habló mucho En lo personal pienso que Se puede venir abajo La calidad del fútbol Y se puede decir que En pleno torneo del mundial Puede estar un poco baja la calidad Que hablar de las eliminatorias Si ahorita vemos en CONCACAF Que hasta cierto punto Las eliminatorias son aburridas No hay un gran nivel de juego Pues se va a ver más beneficiado La flojera, el aburrimiento En cuanto al desempeño del fútbol ¿Por qué? Porque se dice que se aumentarán Para esto obviamente Se van a aumentar los boletos Para el mundial Antes aquí en CONCACAF Eran solamente cuatro pases Directos al mundial Y ahora ya van a ser seis Entonces ya no va a haber Esa competencia tan fuerte Que es como se venía haciendo Hasta ahora ¿no? Porque pues pueden pasar seis Siendo el último Siendo el seis Llegas a la copa del mundo Sin ningún problema Y obviamente no irían Los equipos con gran calidad O con mucho talento ¿no? Entonces como que se volvería Un poco soso Este tipo de eliminatorias Para esto Se dice que también CONCACAF Se juntaría con CONEVOL Para hacer la eliminatoria De los Del continente Como tal Como se dice en Europa De que todo el continente Juega eliminatorias Y los primeros dos De cada grupo Van al mundial directamente Entonces lo que se puede Planear es En este Para estas eliminatorias Para el 2026 Que se junte Todo el continente Tanto la confederación De Centroamérica Y la Sudamérica Y así puedan eliminarse Y probablemente Podrían ir Diez selecciones En total De todo el continente Que tal vez Para este Este evento Sea interesante Si se desarrolla De esta forma Porque Si se jugaría Bueno para México Sería bueno Para ver el nivel Que tiene la selección ¿no? Ya que pues jugaría Con Argentina Con Brasil Con Uruguay Con Colombia Con equipos Ya interesantes ¿No? Y no simplemente Con los equipos De CONCACAF Que son Estados Unidos Trinidad y Tobago Etcétera Que obviamente Sabemos Que no tienen Una gran calidad En cuanto a fútbol Entonces esto Le viene bien Para las eliminatorias Si se junta El continente Pero si se sigue Así como está De que Cada confederación Lleva a sus equipos Imagínense Que vaya No sé Jamaica Que vaya El Salvador O sea Equipos Que no Que nunca Han asistido A un mundial Bueno en el caso De Salvador Si lo hizo Pero imagínense Que ese tipo De selecciones Vayan Pues va a terminar Con el El nivel De Del juego De fútbol Como les digo En las eliminatorias Si se lleva a cabo De esta forma De que se elimine Cada quien En su confederación Si se llegan A unir Obviamente Va a haber Un poquito más De nivel Y va a ser Mejor Para todas Las selecciones De este Continente Y de hablar De Europa Pues por ejemplo Chipre Albania Y ese tipo De equipos Que nunca han Estado en una Justa mundialista Pues va a ser Entretenido Verlos Pero como les digo Va a ser como Un poco aburrido Se dice que Los días Sabemos que son Casi un mes Prácticamente De un mundial También se dice Que esos días No se tocan Son iguales No va a haber cambios Serán 20 días De fútbol Tal vez se puedan Empalmar varios Encuentros Pero El mismo tiempo Que dura Un mundial Va a durar El del 2026 Entonces en eso No hay problema El punto aquí Es que quizá El nivel Del fútbol Baje Bueno en un mundial Porque sabemos Que cuando se llega Un mundial Es porque van Las 32 selecciones Mejores del mundo Porque hicieron Su mejor trabajo En cada confederación Porque fueron Los mejores Porque desempeñaron Un juego Vistoso Interesante Pero en esta ocasión Si se van A 48 equipos Pues podría ir Los que Los que sean Si también van a competir Para llegar Y van a tener que ganarse Su lugar Pero Pues no se ve Que haya Mucho nivel Entonces yo digo Que si es más Por el lado económico Más que por el futbolístico Porque pues teniendo A 48 selecciones Imagínense El dinero El dinero que va a haber La cantidad De personas Que van a viajar La cantidad De hoteles De turistas O sea Todo ese tipo De cosas Pues le conviene Mucho a la FIFA Porque va a adquirir Demasiado dinero Y bueno Para esto También se dice Que no se va a contar Con una sola sede Como se viene haciendo Desde ya Hace mucho tiempo Para el 2026 Se está planeando Que sean Al menos dos países Que alberguen Esta justa Como les había comentado Antes Puede ser que Estados Unidos Y México Sean anfitriones Para el 2026 Es una Opción No es aún Concreta Pero es una opción De que México Puede ser Sede Del mundial 2026 El nuevo mundial También se dice Que Canadá Entonces Ahí se podría ver Que Estados Unidos Canadá y México Podrían albergar Este mundial Ya que Dice El líder de la FIFA Que no Que un solo país No puede Pues satisfacer Las necesidades De 48 selecciones ¿No? Tanto por estadios Tanto por infraestructura Tanto por los visitantes Los turistas Entre otras cosas Pues va a ser Mucha Mucha gente Para que 48 selecciones Pues vayan A este mundial Entonces es por eso Que se está buscando La forma de De hacer esto En conjunto Ya que Pues obviamente Si no es México Puede ser otro equipo En Europa Sabemos que Los países Están muy juntos España Italia Podrían ser Otro Otro medio Otra sede Pero como les digo Parece ser que en México Se va a llevar a cabo El mundial 2026 No está muy seguro Pero es lo que Se está viendo A simple vista Es cosa de De ver Más allá Y quizá pueda Pueda llegar a pasar Pero como les digo El mundial Aquí tal vez Cambie un poco Tal vez esté bien Para las selecciones De menos categoría Como ya les digo Como Jamaica Como Chipre Como ese tipo de selecciones Que tal vez Pues nunca vayan A un mundial Con el actual Formato ¿No? Sin en cambio Para el 2026 Pues se abre una esperanza Una oportunidad Y pues pueden lograr Ese sueño De ir a un mundial Ya que pues Es muy difícil Entrar ahí Pero como les digo El nivel No va a ser el mismo Al que estamos Acostumbrados Entonces No habría caso De hacer eliminatorias En mi opinión No deberían de hacer eliminatorias Porque Se está Pues Haciendo más Aburrido Y más pesado ¿No? Si ya sabes Que seis equipos Van a pasar De tu confederación ¿Para qué hacer eliminatorias? ¿No? Mejor Pues que esos 48 Mucho jueguen Y ya No hay problema De hacer eliminatorias ¿No? Porque esos partidos Simplemente van a ser Para Pues tal vez Para prepararse ¿No? Para este torneo Pero No va a haber Esa entrega O esa energía Que se suele ver En las En las eliminatorias ¿No? Entonces Si se va a ver Pues un poco Triste Tal vez Por el lado Futbolístico ¿No? O quizá Ya después Con el tiempo Sean mejores Las selecciones Nos den más Calidad Inclusive Pues pueden mejorar Y ¿Por qué no? Llevar una sorpresa Así hablábamos De Islandia En la pasada Eurocopa De que Pues nunca iba A llegar lejos Que Que no iba a hacer nada Que se iba a quedar En el grupo Y bueno La sorpresa que dio Llegando hasta Los cuartos de final De la Eurocopa Que si nos dejó Un buen sabor de boca Un equipo que sinceramente Pues no No se veía En el papel Se veía pues Eliminado O con cero puntos Y que pues A la postre Fue uno de los más Interesantes Del certamen Inclusive Me atrevo a decir Que jugó mejor Que el campeón Que fue Portugal Ya que Islandia Tenía un estilo De juego Pues muy vistoso No se algo Aparte de la entrega Tenían mucha técnica Y Y no se Los juegos Que estaban Teniendo Eran de alto De alto nivel Si en cambio Veíamos los de Portugal Y eran como Todos a la defensiva Y cuando había Una oportunidad De contraatacar Pues se Se venía el gol Y la victoria Para Portugal Entonces les digo Pues puede ser Algún beneficio Debe tener Este nuevo Este nuevo formato De FIFA Esperemos que Pues esté bien Ya no lo pueden cambiar Ya es un hecho El líder de FIFA Ya lo Lo dijo Ya van a ser 48 48 equipos Para 2026 16 grupos De 3 equipos Y a partir De este De este grupo Ya empiezan Las eliminatorias Como les digo A partir de los 16 Empiezan Las rondas De eliminación Entonces va a ser Algo interesante Tal vez sea Un poco más Más interesante Por el El momento De eliminatoria Pero aún así Es algo Pues muy Muy radical Un cambio Muy diferente Al que pues hemos venido Viendo ya Años atrás Y obviamente Los últimos Mundiales Que pues a mi parecer Deben de De ser mejor Deben de ir Mejorando Por la calidad Por Por todo Por la infraestructura Por la tecnología Y bueno pues Espero que este mundial Para 2016 Sea muy bueno Y de buena calidad Con estas nuevas Con estas nuevas normas Para ver Que nos pueden ofrecer Como les digo Va a cambiar Van a ser Tres sedes Y bueno 48 equipos Que entre ellos Me atrevería a decir Que unos 20 Podrían ser De una calidad Interesante Y el resto Podrían ser Pues de un De un nivel Muy bajo Pero bueno Es lo que Dice la FIFA Y bueno pues Lo que les gusta Es el dinero Tal vez Y es por eso que Pues ya cambiaron Las reglas Y serán 48 Equipos Algo que Pues se veía Se veía que venía Pero Pero no No se veía tan claro En esa ocasión Pues ya lo Lo dijeron Así que se va a llevar a cabo A partir del 2026 Entonces pues Ya no Que no tomen de sorpresa Que el mundial Va a ser diferente A que Al que Fue hace años Obviamente Todavía vamos a tener El de Rusia Y el de Qatar Pero de ahí Ya todo va a cambiar Radicalmente A menos Que Pues Cambien de idea Y Y lo Y lo cambien Porque pues Todo puede pasar Bueno pues vamos a un corte Y ya regresamos Para hablar de la Liga MX Y de los encuentros Del próximo fin de semana Con más de 10 años De experiencia En el mercado Lo ofrece agua pura Purificado de agua San Luis Con más de 10 años De experiencia En el mercado Lo ofrece agua pura De manantial En sus diferentes presentaciones Garrafón Embotellado de litro y medio Litro y medio litro Embasado por el proceso De cloración Filtración Sedimentación Y rayos UV Visítanos Estamos en Galeana Poniente Número 221 Letra B En Guamantla Haga sus pedidos Al 0124747 20439 Agua purificada San Luis Tu agua Tu salud El mejor lugar Con el mejor ambiente En Mirtos Bar Te ofrecemos gran variedad De bebidas Únicas en Guamantla Nos encontramos ubicados En Avenida Juárez Norte 301 Colonia Centro Visítanos de lunes a domingo A partir de la una de la tarde Mirtos Bar ServiTodo Somos fabricantes De sillas y mesas De acuerdo a sus gustos Y necesidades Le ofrecemos Amplia variedad De muebles Atención personalizada A escuelas Alquiladoras Salones de fiestas Presidencias municipales Y auxiliares Restaurantes Hoteles Y oficinas Ponemos a tu disposición Nuestra sala de exhibición En prolongación Reforma Local 7 Fraccionamiento A la estación En Guamantla Tlaxcala Y enfrente Encontrarás las instalaciones De nuestra fábrica En donde podrás conocer El proceso de producción De tu mobiliario ServiTodo Fábrica de sillas y mesas La Pasadita Bar El mejor lugar para pasar Un rato agradable Las mejores promociones El mejor ambiente Y música Que estabas esperando Con estricta seguridad Y los invito Y los invito a mi programa De fútbol y música Donde abordaremos Los temas más importantes Del fútbol Y de la música rock Así que no lo olviden Tenemos una cita Todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Aquí en Radio Informativo Guamantla Bueno ya estamos de vuelta Son las 4 con 46 minutos Ya para cerrar el programa Solo recordarles La jornada de la Liga MX Que se va a llevar a cabo A partir del día viernes Con los siguientes encuentros Que es el Tijuana contra Puebla Un gran partido Querétaro-Morelia El Atlas contra Tigres El Monterrey contra Chivas Un partido interesante Ya que el rebaño Acaba de ganar Sus primeros 3 puntos Y dio una buena cara Para este torneo También el Pachuca-Chiapas El Pumas contra Cruz Azul Uno de los más importantes De la jornada Pumas perdiendo contra Chivas La jornada pasada Y Cruz Azul Ganó sus primeros 3 puntos Y eso pues ilusiona A los de la máquina A llegar a la liguilla Para luchar por el título De la Liga MX El otro es el Toluca Contra América Un gran encuentro Y este encuentro Es quizá el del Morbo Ya que sabemos que Toluca está El jugador Rubén Zambuesa Exjugador de la América Y también ex-emblema De este cuadro De los Azul Crema Entonces Este va a ser el partido Del Morbo Ya que si juega Zambuesa Pues va a ser algo interesante Y más si Zambuesa le llega a anotar A su ex-equipo Que fue la América Entonces va a ser Algo interesante este encuentro Además de que los dos Tienen talento Y gran nivel deportivo Y el último será El Santos contra Veracruz Con esto se cierra La jornada 2 En el estadio Santos Modelo Y bueno La jornada 2 se cierra El domingo La tabla está de la siguiente manera Toluca Pachuca Morelia Monterrey Guadalajara Tienen 3 puntos Todos apenas empezó La temporada Todos los que ganaron Sus 3 primeros Sus 3 primeros puntos En la En el juego anterior Y bueno Aquí ya es donde Se van a empezar A desprender Algunos De quien va A liderar la liga Aunque como les digo Es muy Muy joven La liga Apenas es su segundo El segundo partido Entonces si Es aquí para Para ver quien podría Llegar A las finales Obviamente como les digo Cruzul está obligado Guadalajara Por la inversión Y bueno También Tigres Por ser el actual campeón Bueno pues Son los Los puestos De la liga MX Y esperemos que Tengamos unos buenos Encuentros Y ya para la próxima semana Ver quienes están En el primer lugar Y quienes pues Están dando Buenas Estilos de juego Y quienes no Y también para En Europa Va a haber Muy buenas Juegos En En España Va a haber El Barcelona El Barcelona Contra Las Palmas Un encuentro pues Puede decirse ya De trámite Porque el Barcelona Siempre Gana Y más cuando es de local En esta ocasión va de local El otro es el Atlético Contra el Betis También Interesante Pero puede ser que El Atlético Pueda Ganar este torneo Perdón Este juego También el Deportivo La Coruña Contra el Villarreal Donde juega Jonathan Dos Santos Está demostrando un gran nivel Jonathan Y obviamente El Villarreal Que puede escalar posiciones Llegando al cuarto lugar En dado caso De que el Deportivo Pues no le gane También el Sevilla El Sevilla Es como el más importante O interesante De la liga Española El Sevilla Recibe al Madrid En dado caso De que el Madrid Le llegue a ganar Al Sevilla Pues ya se va A más puntos arriba Que el Barcelona Y el Atlético De Madrid Y esto pues lo hace Inalcanzable Por decirlo así En Italia También tenemos Juegos importantes Como es el Inter Contra el Chievo Y la Fiore De Salcedo Contra la Juventus De Turín Quien va liderando La tabla Va a ser un gran Encuentro La Fiore Es un equipo Que siempre está Ahí pisando Los talones Y la Juventus Va a querer Pues irse Lo más alto En la tabla Y bueno ya Para cerrar En Inglaterra Se llevará a cabo El juego Más interesante Quizá el más esperado De toda la temporada Que es el Manchester United Contra el Liverpool Son los equipos Más importantes En la Liga Premier Son Como se puede decir Es el clásico Inglés El Manchester United Contra el Liverpool En dado caso De que el Liverpool Gane Puede acercarse Más a los primeros lugares Acercarse más Al Chelsea Y el Manchester United Si llega a ganar Puede ya colocarse En los primeros 5 Y que ya entrando En esos primeros 5 Y conociendo A Jose Mourinho Puede hacer Cualquier cosa Para quedar Inclusive hasta campeón Faltan mucho Mucho tiempo Obviamente Sabemos que La Liga Premier Es muy complicada Pero pues todo Puede pasar Entonces el más interesante A mi parecer A nivel internacional Es este partido El Manchester United Contra el Liverpool Como les digo Quien gane aquí Va a salir beneficiado Porque el Manchester United En caso de ganar Se va a codar Al quinto lugar Y el Liverpool Podría acercarse Un poco más Al Chelsea Y también Si Chelsea Llega a perder Pues solo estaría Ya a dos puntos De este equipo inglés Bueno pues esto Es todo Les doy las gracias A ustedes Y a los chicos De producción Ya que sin ellos No se llevaría a cabo El programa Yo soy Gio Nos vemos la próxima emisión A las 4 de la tarde Así que no lo olviden Tenemos una cita Con Gio En fútbol y música Así que hasta luego Y que Dios los bendiga Hola amigos De Radio Informativo Guamantla Soy el comunicólogo Giovanni Báez Y los invito A mi programa De fútbol y música Donde abordaremos Los temas más importantes Del fútbol Y de la música rock Así que no lo olviden Tenemos una cita Todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Aquí En Radio Informativo Guamantla Guamantla